Claudia, fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masyaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo, en busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masyaf. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. Cuánta muerte para tan escaso botín. Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Más que suficiente. La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? Sí, pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a adiestrarlos. Tienes razón. Tienes razón. El cíncipe y gobernador de Trevisonda ha sido visto por razón. La subaña, ¿acaso me estaré volviendo loco? ¿Qué tal le va a tu hermano? ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor. Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Espérame aquí. Evidentemente. ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! Pero bueno, bañar a alguien con miel te divierte. Ahora tendré que arrojarme al mar. mis think' en esta mercado. ¿Alguna? Sí. ¿Alguien? No, va a tu hermano. No, genial. No, no. No, no, no. Oh, parece muy peligroso, ¿no? ¿Dónde? ¡Maldición! ¡Fuere! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una Cecilia! ¡Ayuda! No hay que salir de aquí. ¡El destino suelto! ¡Corre! ¡Vas a morir! ¡A la vencita! ¡A la vencita! Un poco viejo para dar salto, ¿no? ¡Vamos a la vencita! ¡Debemos unirnos a los bizantinos para acabar con esos locos! ¡Por cierto! Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. ¡Buenos días!